La muerte más famosa de la historia es la muerte de Jesús de Nazaret. En el siglo I, hace dos mil años, fue crucificado por los romanos en Jerusalén. Las escrituras nos dicen que dos días después, María Magdalena, que estaba entre sus discípulos más íntimos, encontró la tumba vacía. Pero según el Evangelio de San Mateo, después de la muerte de Jesús, circuló otra historia. Y aunque el Evangelio la califica de mentira, se rumoreó que los discípulos de Jesús habían cogido su cuerpo en secreto, presumiblemente para darle una sepultura permanente. Si es eso cierto, siguiendo la costumbre del siglo I en Jerusalén, habrían llevado el cuerpo de Jesús a una tumba familiar, excavada en la roca. Y teniendo en cuenta que había sido crucificado por insurrección, el entierro habría sido hecho en secreto por sus discípulos más íntimos. Estos habrían amortajado el cuerpo y lo habrían dejado descomponerse. Un año después, sus discípulos habrían vuelto, esa vez con la familia, para el entierro definitivo. María, madre de Jesús, habría estado presente. María Magdalena también. Sus hermanos Simón, José, Judas y Jacob, habrían preparado los huesos de Jesús para el entierro definitivo y los habrían colocado en un ataúd de piedra llamado Osario. Habrían inscrito el nombre de Jesús en un costado y colocado su Osario en un nicho de la cámara interior, donde habría quedado sellado para siempre en lo profundo de la tumba de su familia. La tumba perdida de Jesús.